Música Prontos, listos, ya Página 61 Me pongo mis sandalias rojas de plástico y le digo a mi hermana menor que ella también tiene que calzarse y ella se calza a sus championes celestes Capaz que en estas vacaciones me haga un novio, pienso José Enrique que se jorove por nunca decirme nada Solo un día se animó a llamarme aparte y a la salida fui al rincón donde él deja su bicicleta y entonces él me dijo en secreto que él era del mismo partido que mis padres Yo me acuerdo de que lo miré y de que ahí también solo veía los dientes chuecos de él y pensaba ¿Por qué me gusta justo José Enrique y él me habla de estas cosas y no me dice nada? Agarró la bicicleta después de hablarme y la desó con fuerza sobre los hombros para bajar las escaleras y salir de ahí Yo me senté en un escalón y esperé que saliera mi hermano para volverme a pie a mi casa con él y los amigos Ellos iban adelante y yo unos pasos más atrás cargando una mochila inmensa, llena de cuadernos Esteban Venturini era el primero en despedirse del resto de los varones A mí me ignoraba Los ojos resbalaban sobre mi cara y apuntaban siempre a otro lado Vivía cerca de la escuela Se iba sin saludar Tiene el pelo más negro la cara más blanca y la lengua más roja que vi en mi vida Se relame demasiado No puedo comprender por qué hace así La boca parece un pescado rojo y mojado por la saliva Yo no le veía tanto la cara porque él siempre caminaba adelante con los pantalones que le quedaban cortos Pero a veces lo veía de costado y le miraba la piel blanca con espanto ¡Qué horrible ser tan blanco como él! Pensaba No quiero un novio así José Enrique es más castaño pero no me dice nada y además está lo de los dientes Yo quiero un novio con rulos y que le encante nadar en el mar y que tenga los labios paspados por el sol Me gustaría que tuviera hombros huesudos y una clavíscula que casi se le transparente como a mí que casi podría guardar semillas unas semillas equilibristas en los huecos que se me extienden a los costados de la tráquea Que las manos sean grandes y misteriosas Si sabe tocar la guitarra, mucho mejor Si no le importa que el pullover tenga pelotitas y lo sigue usando aunque esté viejo mucho, pero mucho mejor Si le pone coderas en los codos mucho, pero mucho, mucho mejor Si para darme un beso me sostiene la cara en el límite que comparten la mandíbula la bajadita que se desliza desde el oído y el cuello, ¡qué lindo! Si les gustan los misioneros los hermanos, la palabra esporádico las vacas que miran con tristeza el olor a sándalo, los números perfectos colmillo blanco, la palabra crepúsculo los montes apalaches, los confines los bichos de luz, la felloada el otoño, el viento del sur el arroz con la espinaca y huevo frito los mechones de pelo cobrizo Tom Sawyer, los árboles caducos los perros dormidos las panderetas yo me caso muchas gracias gracias